el chabón ahí le dice me encanta como amarazar por qué hace sentir cosas que cosa, tus tétas jajajajaja que oí, mira la cámara esto, no es imposible como se maneja boludo sabés como lo gaga el tiro de este tipo como se maneja boludo me tiras a la pared noo esto es una poronga boludo noo noo si te explico te moris apuntar es imposible ya te lo digo es imposible ¡Dobla, pelotudo! ¡Dale! ¡Jajajaja! ¡No, ¿y esto?! No, no, por favor ¿Eh? ¿Qué es esto? No, no, por favor ¿Qué mierda? ¿Cómo? Pará, pará, pará ¡No puedo hablar, boludo! ¡No, no, no, no! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Suscríbete! No, no, estoy jugando... ¡No, mierda! No, no juego, boludo, no juego más ¡Roadrush, boludo! Si, atrás están los... Es más fácil apuntar con la pija aliviente levantada con la madera mañanera No entiendo nada de lo que está pasando, ¿eh? ¡No, peor que papo! ¡Qué juego tan, tan de mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, boludo, boludo! ¡No! ¡No había un camión! ¡Cualquiera! ¡Un juego de mierda! ¡Boludo, no había un camión! Yo te apuyé las tetas de la espalda Ya fue y no le impara a nadie No, 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 no ¿Y yo qué hago acá? No puedo hacer nada ¡Yo tampoco! ¡Nomás no sé! ¡La no! ¡La no! ¡Catchi! ¡Catcheme! ¿Estás arriba del helicot? ¿Qué? ¿Qué le pasó a ese tiempo? No le pasó nada ¡No! ¡Llegó Cliva! ¡No, no! ¡El cayó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Había que tocar, eh, boludo! Menos... ¡No, por favor, Björk! ¡Hizo una maratón de películas de acción y flash-off! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¿Y esto? ¡Por favor, que los corte en pedazos! ¡Qué juego de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué fue esa canción? ¿Por qué mierda no cayeron en...? ¿Por qué mierda no cayeron en...? ¿Por qué mierda no cayeron en la hélice? Y era el próximo video de Will It Blend? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El 1, 1, 1, 1, 1, 1 Bueno, el de Jill Sandwich, el del Lockpick... ¡Tiene mejor diálogo que esta bolsa de caca! Justo estaba pensando eso, decía. O sea, ya llegó un punto que me chupa 3 huevos lo que digan estos chabones. Tengo que abrir una puerta, me parece. ¡No, pero te quebrás una pierna si te tirás de esa altura, boludo! ¡Sherry, está abierto! ¡Alcero el lagarto! ¡Abrí la puerta! ¡No me puedo mover, boludo! ¡No me dejes abrir la puerta, boludo! No te estoy jodiendo, eh. Parado. ¡Boludo, no me figuras que puedas enterar! ¿Qué es esto, boludo? ¡Eh! ¡Pasate por abajo la puerta! ¡Jabón! La mina está apoyada contra la pared y no está apoyada contra la puerta, ¿sabes? No, este juego es una pija, boludo. Este es una poronga. No me deja. No me deja. No, 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 no! ¡No! ¡Chau, no me puedo mover! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Concha de tu madre, este juego de mierda. ¿Dónde vamos a terminar, boludo? No sé, prefiero ir a comer masitas a lo de Gilla Murano. ¡Ja, ja, ja! Tocaré una goma. No, por favor, no, 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 no. ¿Eh? No, 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 no me... ¡No! ¡Tengo que manejar esto! ¿No te dejes manejar? No vuelvo loco. No entiendo nada de lo que está pasando. La cámara se me mueve todo. No te puedo explicar lo que es esto. No te lo puedo explicar. No te lo puedo... No, no, hay una palabra. No existe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dejame jugar! ¡La puta que me parió! ¡No! ¡Oh, qué rico! ¿Quién me salvó Batman, boludo? Le vengo a ofrecer una promoción de Movistar. Sí, tarajita naranja, me estás jugando.